Estamos hoy aquí, las mujeres del plantón, estamos hoy aquí, las mujeres del plantón, y trabajamos unidas. Pero cuando llegaron estos hombres, llegaron haciendo estrago con las mujeres, violando, matando, haciendo. Yo me quedé sola, yo me acuerdo que estaba embarazada y me quedé sola esa tarde. Me dijo el que estaba en el caballo, se estaba bajando uno de ellos, y me dijo, usted me regalaba, buena, 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 me regala agua. Cuando yo me fui a buscar el agua, cuando yo quise salir con el agua, los hombres estaban, ya los dos estaban adentro prácticamente, ahí al lado mío. Y por detrás venían como cinco más. Y bueno, ¿qué van a hacer conmigo? Lo que vayan a hacer conmigo, háganlo igual, yo estoy embarazada. Fue lo que les dije. Los tipos, ellos eran ocho, pero dos cuidaban la puerta, el uno cuidaba el frente. El jefe fue el primero que coyó, me besó, me emmanoció toda, y luego me tiró a la cama y me dejó ahí para que hicieran conmigo lo que quisieran. Por berraca, por macha, que me defendiera, como era tan berraca que me defendiera. Le dice ella que me encontró tirada en el piso, sin ropa. Boca abajo, yo perdí mi bebé, fui al médico, me llevaron al médico porque tenía hemorragia y me dijeron que había tenido un aborto. El médico dijo que tenía un aborto, no dijo que fue violación, ni nada, ni yo dije nada, ni nada, sino... No volvió a ser esa mujer que era antes, yo antes me gustaba cantar. Para dañarme para toda la vida, digo yo, porque lo lograron. Que la vida nos ha dado duro y no por ello tenemos que odiar a los hombres, al contrario. Por ello queremos que los hombres cambien y entiendan que nacieron de una mujer, que tienen hermanas, que tienen hijas, y que tienen que buscar esa parte femenina que hay dentro del hombre porque también la hay, para que sienta también el dolor de las mujeres. Eso es lo que pedimos a gritos, esa igualdad de derechos. Yo fui víctima. Hoy me siento una mujer que estoy resurgiendo. Entonces digo, yo me considero como una mariposa, como una oruga. La oruga se queda ahí, se mete debajo de esa caparazón, hasta que vuelven a salir de las alas y vuelve a volar. Gracias. 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 Gracias.